El 20 de diciembre Todo lleno de títulos, de membretes que decía hoy es el día Y bueno, compenetrados con lo que era el partido Profe, ¿cómo le cambió la vida a usted este primer título en su vida profesional en Colombia? Bueno, primero poder sentir la alegría del pueblo cubuteño, la satisfacción Poderle entregarle un título que se lo merecía Porque la campaña del año fue extraordinaria Ustedes la miran y fue extraordinaria a través del arco En el primer torneo del partido nacional, Pasto, se nos complicó Ellos manejaron un resultado y bueno, no pudimos trasercar a la final En el segundo, el promedio que llevábamos era muy alto Y bueno, felizmente se nos dieron las cosas y estuvimos en la final Fue un título muy hermoso por el proceso, por lo luchado Por lo que era el equipo Por el sentimiento que hubo de la afición Sentimiento grandísimo, un cariño grande por la camiseta, por el equipo Esa integración entre la afición, los jugadores, todo el mundo, los directivos Que me parece que fue brillante y atractivo, muy motivante también Con el gol en el empate, Cúcuta Escampo Va atacando el Cúcuta Deportivo, el salto oriental ya de Basarán Deca para que lo imaginen, Mangueli, Mangueli, para Blas, para Mangueli, va a tirar Mangueli, que el de Ocho va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar ¡Gol! 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 ¡De mi Cúcuta Deportivo! ¡Gol! ¡De Mangueli Torres! ¡Cúcuta Campeón, Mangueli! ¡Cúcuta Campeón, Mangueli! ¡Segundo palo! ¡Qué bien toca a Mangueli, pelota al fondo! ¡Mi Cúcuta es Campeón del Fútbol Colombiano! ¡Gol! Profe, equipos como este, de tener un Mangueli en una época brillante, un Blas Pérez que le funcionaba, que la metía hasta con la nariz, un profesor Jorge Luis Pinto enchufado también, ¿esos tiempos eran muy difíciles volverlos a vivir? No, no, de ninguna manera, se dieron en ese momento con Blas, que lo buscamos, se necesitó, Magneli, la evolución que tuvo, la producción futbolística, la competencia con el equipo, pero fue un equipo muy compacto, había los hombres que hacían el gol, había los hombres que generaban fútbol, pero también había una defensa muy fuerte, muy reza, era difícil hacerle un gol al Cúcuta, Zapata también nos brindó una experiencia y un manejo de grupo y un liderazgo extraordinario. Yo creo que se dio el equipo completo, el equipo que se compenetró en todas las líneas, que fue un equipo muy motivado en su interior y que aprendió, asimiló lo que yo he dicho siempre, la palabra asimilar a veces cuesta, ¿no? Profe, dos anécdotas que pueda recordar de ese 20 de diciembre. Bueno, una de Magneli que salió al banco y me dijo, estoy muerto, cámbio, porque estoy muerto, le dije, no aguante, aguante un poquitico porque el cambio todavía no lo puedo hacer. El marcador era previsible que el momento ideal no hiciera un gol y me quedara yo sin el volante creativo, ¿no? Era definitivo. Y la del burro, ¿no? La del burro que hacía tiempo le había dicho, cuando falten 20, 18, 15 minutos y el partido, ese título se va ganando, usted tiene que entrar para el partido. Usted tiene que tener esta estrategia para poder equilibrar las cargas, tomar aire y todo eso. Y felizmente se dio todo, se dio lo del burro que partió hacia la cancha y el árbitro lo expulsó, paramos el partido, en fin, se buscó. Y lo de Magneli que fue magistral, fue sensacional, especialmente en la situación de gol que, pues, en un momento se pensó manejar el resultado del 1 a 0, donde nos quedaba penaltis, que era otra opción. Pero igualmente necesitaba atacar el equipo y atacó, ¿no? Profe, Jorge Luis Pinto, después de tres años, ¿qué sentimiento le da llegar a un 20 de diciembre? El recuerdo, ¿no? El recuerdo motiva, el recuerdo lo hace sentir uno que se compenetró con la gente, ese sentimiento de gratitud que uno tiene con la gente, ese cariño de la gente con nosotros, pues, lo revive uno constantemente. Es como si fuera el mismo día del cumpleaños, el mismo día de algo extraordinario que le haya pasado a uno y uno siempre, no lo ha olvidado uno nunca, ¿no? Para Domingo les informó Juan Carlos Salazar.